El chimoltrufio de Ronald Mil Mañas, como dice una cosa, dice otra. Primero asegura que ya todo el mundo conoce a Don Zoilocleto, el candidato presidencial de Resistencia Ciudadana. Y cinco segundos después, dice que nadie lo conoce todavía. Digo, de hace cinco o seis días que lo presentamos para acá, ya todo el mundo ya conoce a Don Joel Sánchez, ¿verdad? Pero vos pusiste un video, subiste un video donde está recorriendo parte de San Salvador. Ajá. Creo que fue ayer lo subiste. Y nadie se acercaba. Si nadie lo conoce todavía, chino, no me estés pidiendo que le aplaudan, hombre. Que a todo el mundo ya conoce a Don Joel Sánchez, ¿verdad? Si nadie lo conoce todavía, chino. Si a todo el mundo ya conoce a Don Joel Sánchez, ¿verdad? Pero vos pusiste un... Si nadie lo conoce todavía, chino, no me estés pidiendo que le aplaudan, hombre. ¡Qué paloma! Y hablando de Don Abel Arsenio, que dice Ronald Marañas que ya todo el mundo lo conoce. ¡Ay, ajá! Y que ahí andaba de gira por la Basílica de Guadalupe metiendo mano peluda en la ofrenda. Pues hasta la ex-catedrática Julia Evelyn Martínez se confunde con el nombre de Don Agapito. Perdón, de Don Abel Arsenio. Perdón, de Don José Joel Saúl Humberto. Que de las dos es como la más probable, pues. Porque la candidatura de Joel Humberto Maldonado es una candidatura... Joel Humberto Sánchez. Ah, no sé. Ay, yo estoy igual. Yo, Sánchez. Yo estoy igual al que lo presentó. Al que lo presentó. Y hablando de la licenciada Julia Evelyn, dice que la fórmula presidencial más excelsa de la oposición hubieran sido Voldemort Simán y Claudia Mercedes Ortiz de Vamos. ¡No creo! Y la diputada arenera Rosita Romero vuelve a despotricar en contra de los salvadoreños en la diáspora. ¡Qué paloma! Pero la embajadora Milena Mayorga le respondió duro y directo a la repartidora de Venado Light. ¡Bien hecho! Además, la repartidora de Rombo Tran asegura que el plan control territorial y el régimen de excepción han sido un fracaso. ¡Ah, creencia de gente pendeja! Pero el embajador de Estados Unidos contradice a Rosita Romero y reconoció el logro histórico de este gobierno en términos de seguridad. Dijo que por primera vez los salvadoreños pueden salir a las calles sin miedo. ¡Aplausos, por favor! ¡Vaya babosada! Ahora, ¿qué irá a decir la repartidora de Troika? ¡Que comas mierda! Y el juzgado segundo de instrucción emitió orden de captura en contra de Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker y solicita difusión roja a la Interpol. Los marineros salen en defensa del capo de capos y dicen que es víctima de persecución política. ¡Qué hijo de puta! Soy José Valladares y esta y otras noticias te las traemos en esta edición del Seminario Informativo Más Entretenido del Internet. La mezcla perfecta entre humor e información. La verdad, sin tanta paja la encuentras solamente aquí en Escenario Político 2.0. ¡Comenzamos! Los líderes de la Alianza Nacional Opositora ANO, el viejo desmuelado de Ronald Milmañas, el muertero de Loquín Magaña y el señor Rubén Zamora, están promoviendo la candidatura presidencial de Don Zoylocleto Sánchez. Del cual solo sabemos hasta ahora que es un maitro que vive en Estados Unidos y que nadie sabe cuál es su verdadero nombre. Por eso le diremos de cariño, Don Zoylocleto. Pues resulta que la lumbrera de Ronald Milmañas es quien le maneja la campaña. Es el publicista de Don Zoylocleto. ¡Qué barbaridad! ¡Pobre cosita fea! ¡Pobre Don Zoylo! No sabe que le están viendo la cara para sacarle pisto estos tres buitres de Umaña, Magaña y Rubén Zamora. Hasta ya le hicieron los anuncios. Ronald Milmañas publicó en su Twitter dos videos de campaña adelantada donde vimos a Don Zoylocleto de gira por San Salvador. El bondadoso de Don Joel José Humberto Saúl Zoylocleto, que es un hombre bien pero bien religioso, fue a visitar esta semana la Basílica de Guadalupe, el Salvador del Mundo, hasta fue a un hospital a llevar ayuda. Ya con ese video ya casi, casi, casi me convencen que hay que votar por Don Zoylocleto. Pues resulta que el viejo casaquero de Ronald Milmañas llegó a la tribu, a decir que solamente tenían cinco días de haber presentado a Don Abel Arsenio y ya todo el mundo lo conocía. Y entonces el locutor le dice, pero si ahí lo vimos de gira en San Salvador y nadie lo saludó. Y le responde Ronald Milmañas, pues si es que nadie lo conoce todavía. Hágame usted el favor si acababa de decir que ya todo el mundo lo conocía. ¿En qué estamos? Digo, de hace cinco o seis días que lo presentamos para acá, ya todo el mundo ya conoce a Don Joel Sánchez, ¿verdad? Pero vos pusiste un video, subiste un video donde está recorriendo parte de San Salvador. Ajá. Creo que fue ayer lo subiste. Y nadie se acercaba. Y si nadie lo conoce todavía, chino, no me estés pidiendo que le aplaudan. Ya todo el mundo ya conoce a Don Joel Sánchez, pero si nadie lo conoce todavía, chino. Ya todo el mundo ya conoce a Don Joel Sánchez, ¿verdad? Pero vos pusiste un video, si nadie lo conoce todavía, chino, no me estés pidiendo que le aplaudan. No le digo que estos viejos son estafadores, pues, payasos lo que son. Huya de ahí, Don Zoylocleto. Estos viejos solo quieren sacarle pisto. Hasta el Cejas Cantoneras de Álvaro Méndez dice que estos son estafadores. Y eso que hace menos de un año eran amigos. ¿Por qué resulta que Álvaro Méndez le quería hacer la campaña a Don Zoylocleto? Y como se la dieron a Ronald Milmañas, ahora se odian. Todos estos alacranes. Después de amarse, ahora se están hartando entre todos. Si el viejo salivoso de Eugenio Chicas fue el de la idea que pusieran a un solo candidato de la oposición. Pero el grupito de Ronald Milmañas, Fortín Magaño y Rubén Zamora querían a su propio candidato. Y los de Pierdo Tiempo y de Vamos también querían poner a su propio candidato. Ahí está que ahora todos se están hartando entre todos. Y entonces Ronald Milmañas les mandó a decir a los de Pierdo Tiempo, que llevan la otra fórmula presidencial de Luis Parada y Celia Medrano, que retiren esa candidatura y que mejor se unan a una única candidatura, la de Don Zoylocleto Sánchez. Sumar y nuestro tiempo retiren la candidatura y apoyen la candidatura de Joel y Joel sea la única candidatura de oposición. Oigan a este, si ni entre ellos se pusieron de acuerdo en tantas reuniones que hicieron en la UCA y en Guatemala, ¿quién va a creer en las buenas intenciones de la oposición de representar a la sociedad civil y a las organizaciones sociales? Solo los dundos les creen. Si cada quien está velando como siempre por sus propios intereses. Solo que Ronald Umaña, Fortín Magaña y Rubén Zamora solo querían llevar un candidato que los patrocinara. En este caso han agarrado de base al pobre de Don Zoylocleto. Solo para sacarle pisto, porque obviamente saben que tienen cero probabilidades de ganar. Solamente están armando un show para sacarle pisto a Don Abel Arsenio. Por eso es que se separaron de Pierdo Tiempo y de Vamos, que son otros que querían, como les digo, llevar a su propio candidato, que era uno que representara los intereses de la élite, de la oligarquía, pero que también tienen cero probabilidades de ganar. Y entre más show hagan todos estos opositores con estos candidatos que no los conocen y su nana, más fuerza le dan a Nayib, porque no hay nadie que le haga cosquillas al presidente actual. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Pongan a quien pongan, no van a poder ganarle a Nayib Bukele. ¿Por qué, señores de la oposición? Porque ya no tienen mareros. Ya no tienen apoyo popular. No tienen buenos asesores. Son una oposición estratégicamente bien torpe. Y para más fregar, el pueblo los aborrece y Nayib es tremendamente popular. ¿Cómo le van a ganar? Y yo creo que lo saben, en el fondo lo saben. Pero como de la política se hace pisto, ahí hacen el show. Si el único que piensa que de verdad puede ganar es la ternurita del chino Flores, que hasta lástima me da. Hasta Funes le mandó a decir que se vale soñar, pobrecito. Ojalá le den un premio de consuelo al chinito. Se vale soñar y se vale volar, más no sueño poder alcanzar. Y hablando de fórmulas presidenciales, la ex catedrática de la UCA, la licenciada Julia Evelyn Martínez, que ya dijo que no se va a ser bukeleana y que ya dejen de decirle que le están pagando por acabarse a la UCA. Que ella es una mujer libre, independiente y que no le debe cuentas a nadie. Pues Julita reveló esta semana cuáles hubieran sido sus candidatos ideales para competir contra Nayib Bukele en el 2024. Y entonces la economista propone una excelsa fórmula presidencial, conformada por don Javier Voldemort Simán y Claudia Mercedes Ortiz del Partido Boy. ¿Sabe cuál hubiera sido una buena fórmula para este momento de transición? Javier Simán y Claudia Ortiz. Javier Simán hubieran sido una buena fórmula. Está exilado, Javier. Pero miren, pues sí, pero hubiera regresado y Claudia Ortiz también hubiera asumido la responsabilidad, porque sí lo podía hacer. Eso hubiera sido un buen... Mariona no puede hacer campaña. ¿Qué les parece esta fórmula, Dios guarde? Si Javier Simán renunció a la ANEP y se fue al exilio por temor a enfrentar la justicia. Así como se fueron huyendo un sinfín de mareneros y financiistas de esta mafia. Que porque tienen una larga cola que les pisen, mejor dijeron, huecho, vámonos de aquí antes de que nos metan presos. Así como huyeron un montón de frentudos, por eso huyeron Simán, Cristiani y un montón de areneros. ¿Cómo va a ser buen candidato Javier Simán si ya la población sabe qué intereses y qué élite representa? Y obviamente la Claudia no quiso ser la candidata, pero ella iba. Pero dijo, mejor me quedo con el hueso de diputada, porque solamente la apoyan los mismos. La derecha corporativa, la UCA, los areneros, sus familiares, los chayoteros y todo ese circuito de gente que odia al presidente Bukele porque les quitó todos sus privilegios. Esa es la gente que apoyaría a la Claudia. De ahí en fuera, el grueso de la población no cree ni en Simán, ni en la Claudita, ni en toda esa arcolla que está más quemada que nadie. La Claudia ya sabemos que es una títere que solamente llega a leer guiones en contra y a poner cara de intensa. Así que Julia Evelyn, lo siento, pero esa fórmula es igual de fallida que toda la de la oposición. Mejor que pongan a la Tenchi y a Cocolito, sacan más votos que todos juntos. O José Youtuber y Don Prudencio. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y pasando a otro tema, hablando de areneros, la diputada de La Paz Rosa Romero, mejor conocida por repartir venado light en los jaripeos, sigue arremetiendo en contra de la diáspora. Ya ve que no quiere que voten los hermanos en el extranjero. Pues volvió a despotricar contra los que apoyan al oficialismo y les dijo que mejor se regresen a El Salvador a trabajar de albañiles, de jornaleros o de sirvientas, así le dijo. A mí me gustaría que uno de los hermanos que están allá en el exterior y que apoyan este sistema de trabajo del oficialismo, se vinieran a vivir aquí en El Salvador de jornaleros o de comerciantes informales o incluso de amas de casa, sirviendo, lavando, planchando, otros de albañiles, en fin, pero que vinieran acá. Pero la embajadora Milena Mayorga le respondió a Rosita Romero en Twitter para cerrarle la boca. Milena Mayorga le contestó a la diputada Rosy y le dijo. La diáspora ya está regresando, pero a invertir, a pasear y a retirarse. La diferencia con ustedes es abismal. Nosotros los tratamos como socios y ustedes los desprecian. Vaya babosada, es que por eso les digo que la oposición es torpe. Porque ¿a quién se le ocurre hablarle así al futuro votante? Es que Rosa, te guste o no te guste, la diáspora va a votar. Sabemos que los marineros son clasistas y matones, y toda la vida han menospreciado a los salvadoreños en la diáspora. Porque piensan que son gente de segunda categoría, que no tienen derecho a votar, y que son gente que solamente puede hacer determinados oficios. Oficios que no tienen nada de malo, que son igual de dignos que cualquier trabajo, pero que los areneros los venden menos. Solo por ser areneros ya se creen superiores. Un montón de patarrajadas areneros se creen la gran cosa, que coman caca. Que coman mierda. Como dice Milena, la ignorante de Rosita, no sabe que hay miles de salvadoreños que están regresando al país a invertir como empresarios, porque por fin este país tiene las condiciones que les va a permitir prosperar. No como en tiempos de Marena y el FMLN que obligaban a los salvadoreños a emigrar. Porque vivíamos en el régimen de las maras, con los que pactaban tus patrones, Rosita. Pero la Rosita es una ignorante, que solo piensa en vivir de política, que menosprecia a la gente. Y cuidado con lo que decís, Rosita, porque el Carmen es perro. Y puede que algún salvadoreño de la diáspora, al que estés menospreciando, sea el que te dé trabajo mañana cuando quédese empleada, hijita. Así que mejor, mira, no escupas para arriba, hija. Que uno nunca sabe. Y como la Rosita anda igual de perdida que la Villatoro, que ya ni sabe dónde vive, también despotricó contra el plan control territorial y contra el régimen de excepción. Dice que son un total fracaso y que si la población siente cierta calma, pues eso no vale nada. Solo le faltó decir, como aquel gordo, que la seguridad ya no se come. Porque ahora en Comer piensa. Realmente, para serle breve, como un fracaso, porque si el plan control territorial hubiese funcionado, no hubiera habido necesidad de implementar un régimen de excepción, que ya llevamos casi año y medio en estado de excepción y los resultados realmente no están transparentes. A pesar de que la población siente cierta calma con el tema de la delincuencia, de la violencia, pero también a raíz de esta implementación del régimen de excepción, también hemos tenido mucha gente que está detenida indecentemente y que también están siendo víctimas de tortura y están falleciendo. Por eso les digo que la oposición es torpe, porque no puede reconocer lo bueno. Todo es malo para ellos. La Rosa quisiera ver 30 muertos diarios a manos de las maras, porque eso para ellos era el país de la paz. ¡Qué paloma! El plan control territorial con el régimen de excepción han sido la fórmula que ha salvado miles de vidas y que le ha devuelto la paz a este país. Le ha devuelto por fin la paz y la libertad a miles de comunidades que vivían bajo el régimen de las maras, que no podían salir tranquilos de sus casas, ni a trabajar, ni a la calle. El régimen de excepción y el plan control territorial han desarticulado casi por completo a las maras. Y esta señora diciendo que es un fracaso, que la paz que ahora se siente es imaginaria, que ha traído más desgracia a la gente, no hay que ser tan ruin tampoco. Es por eso que no se le cree nada a la oposición. Porque a todo le dan vuelta, porque todo lo tergiversan, porque todo lo radicalizan y lo satanizan. Por eso no se puede creer ninguna crítica, porque ningún Chile les embona. Todo les parece mal. Hasta lo innegablemente bueno les parece mal. Que en este año de régimen de excepción se hayan salvado miles de vidas y que se hayan desarticulado las maras, que eran las peores estructuras criminales de toda Latinoamérica, le pareció un fracaso a la Rosa. ¡Qué hijo de puta! Ahí vemos que a toda la oposición, que tantos critican al gobierno, no les importa a la gente. Su papel es oponerse a todo, incluso a lo bueno. Pero los hechos hablan por sí mismos y dato mata relato, Rosa. Dato mata casaca. Y tratar de minimizar el mayor éxito de este gobierno, que es regresarle la paz y sacarnos de la terrible violencia en que tu partido nos dejó, no lo podés negar, Rosita. Ni vos, ni ningún frentudo, ni la Marleni, ni la Claudia, ni nadie. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Así los chayoteros del faro se inventen 40 mil historias defendiendo a los mareros. Y a pesar de estas declaraciones de la Rosa Romero, el embajador de Estados Unidos, William Duncan, dijo que no conoce a ningún salvadoreño que no esté feliz con el trabajo en seguridad de este gobierno. Que por fin los salvadoreños pueden salir a las calles sin miedo. Gracias a los exitosos e históricos resultados en seguridad del gobierno del presidente Bukele. I haven't met anybody yet who is not happy about the current state of public security in the country. And I think we need to recognize that part of his astonishing popularity, he polls around 85%, and his public security policy polls at 96%. We need to recognize that there's something there. I have said publicly and I will keep on saying that government has at least two obligations. One is to provide public security and the other is to provide due process. Look at the demographics of El Salvador. Look at the number of people in El Salvador, which is far greater than half of the population, who have never in their lives known a time when you could walk the streets in safety. And now they can. And think about what that means to them. And that's what explains those polling numbers. and I think we have to reckon with that and we have to reckon with the failures of previous governments in El Salvador, both in terms of governance and public security. What's happening today in El Salvador has an historical context and if we fail to understand that, then we are not going to be the kind of partners for El Salvador that I think we need to be. Vaya Rosita, ¿cómo te quedó el ojo? Se lo dice el embajador de Estados Unidos que tanto han defendido. Ahora ya no le gusta, vea. Ahora están criticando. ¿En qué país vive La Rosa? En Venadolandia. Toda la oposición es igual. Para ellos lo malo es bueno y lo bueno es malo. Al revés viven los condenados. Al revésado es lo que son, pero al revésado tienen la tutumusta, hijos, de fruta. Con esta edición de Escenario Político 2.0 como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como SoyJoseYoutuber en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Recuerda que puedes apoyar a esta producción a través de las diferentes plataformas y a través del botón de Supergracias. Porque gracias a ti este programa Sigue Adelante. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político 2.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el Mundo Mundial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!